Bendiciones hermanos, soy la hermana Jesús Abigail, sierva de Cristo resucitado, y hoy sábado 19 de febrero del 2022, sexta semana del tiempo ordinario, quiero compartir contigo el evangelio que está tomado en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto, a la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este pasaje bíblico podemos ver la transfiguración de Jesús. Ese suceso que pasó ahí en esa montaña, donde Pedro más adelante, cuando ustedes lo lean completo, este pasaje bíblico en su casa, se darán cuenta de la exclamación de Pedro cuando dice, ¡Qué bueno es estar aquí! ¡Qué bien se siente, Señor, estar aquí! El Señor nos quiere invitar en este pasaje bíblico, hermano y hermana, a que tú y yo hagamos oración. A que tú y yo, en ese momento de oración, podamos estar a solas con Dios. Que podamos sentir su presencia en nuestras vidas, y que en algún momento de nuestras vidas, cuando el Señor se acuerde de ti o de mí, y nos lleve a su presencia, nosotros podamos decir allá en esa morada celestial, ¡Qué bien, Señor, se está aquí en este lugar! Pero para eso, debemos de nosotros ponernos aquí serios en oración. Pedirle a Dios que así como ese momento, ese espacio, nosotros también podamos escuchar esa voz, la voz de Dios Padre, cuando le habla a su Hijo, cuando le dice, ¡Escúchenlo! Entonces, pidamos al Señor, y hermano y hermana, en estos momentos que vivimos, que aumente en nosotros una oración continua, que aumente en nosotros también ese amor, ese amor al prójimo, ese amor en las cosas que hacemos. Así que hermano, si te ha gustado esta reflexión, te invito a que la compartas, y no olvides de suscribirte en nuestro canal. Que Dios te bendiga.